¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aandavar ungell oduy eruprára! ¡Ummamma ungell oduy eruprára! ¡Lukká eludhiyan arceithi ilurundu vásakam! ¡Aandavarí mánchee uumakki! ¡Pirivu irupatzi ondru! ¡Panirandu todengi patthoenpadu mudiyavullu irayttiru vaharthaikal! ¡Akkála'thiyel jesu tham xeedarkalikku kúrriyad! ¡Anaithum nadandheirumun! ¡Averkall uunggallai piditthu thunpuruttu vaharikal! ¡Tolukai koodangalikku kundusel vaharikal! ¡Sirayil adayip vaharikal! ¡Een peyariin ppuruttu arasaridamum, álunaridamum yiluttu cellu vaharikal! ¡Eenakku chandru paharayivai uunggallukkú vahayipalikku! ¡Appooadu! ¡Eenna padil alippadu ena! ¡Munnatadahabhe nengel kavalai ppada venda! ¡Idai uunggall manadil vahitthukkullunggill! ¡Eenanil nane uunggallukkú návamayayum, nhánatthayum koduppe! ¡Uunggall yedirikal yabaralum, uunggallai yedirthu nirukkavum, yedirthu ppesavum uđiyyadu! ¡Anaal, uunggall ppetroorum, sahodara sahodarikalum, uraminarkalum, nambarikalum, uunggallai káattikodupvaharikal, uunggallul silarai kolvaharikal! ¡Eenpeyeri'n ppuruttu, ¡Elllárum, uunggallai verupvaharikal! ¡Iruppinum, uunggall thalai mudi, uundru kooda, vilawaye vilaadu! ¡Neeingel, manavuruddiyodu irandu, uunggall vahalvai kathikollunggill! ¡Aandavarin arulvahkku! ¡Khristuvi, uumakku, puhan! Yerayesubil, yenadu, anbirkiniyya sagodara sagodarikal! ¡Thiruvaruhai kaalatthin oduyye, thayaripvahe, yenreya natcheidhi! ¡Namakku, uruthippadu'thikare, didappadu'thikare, ¡Aartre'l, nambikkai tharikare vaharikalai, ¡Eenre, Jeesu, namakku, chullukur! ¡Neeatru, yecharikkai thandar! ¡Ulaga bođipil e, ennenni, nadakku'm, ennepadai, Jeesu sotnara! ¡Eenre, thanadu, seedarkalikku, arivurai kohrukarar! ¡Thanadu, mesiyahabak, beitparak, yeetrukkko nda, avarikil! ¡Thanadu, vahalkkaikku, pyraghi, eppadu, irukkavendu! ¡Eenre, ennavellam, nadakku'm, apodhu, avarikil! ¡Eeppadu, padilirukk, vengdum, nadandukoll vengdum! ¡Eenre, avarikkalikku, arivurutthukur! ¡Unggele, ippiditthu, thunpurutthu, vaharikil! ¡Unggele, thunpurutthu, vaharikil! ¡Unggele, thunpurutthu, vaharikil! ¡Unggele, thunpurutthu, vaharikil! ¡Unggele, thunpurutthu, vaharikil! ¿Qué es lo que se puede hacer? En Baruch, Náné, Ungel a Tjan, Ná Ban Maye, Ná Anadteyum, Tharuven, Enru, Jeesus, Uruithi, Tharukera. Añá'l Ungel a Tnan Abita, Ungel a Taman Y Gote, Váll7ka Yil ay Túyaram, Yedirppu Gal, Yilapu Gal, Yiruk Gal. y enלל y los pasos los por las y ay y ay sony y ay ¿Por qué? 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.